Ahora sí, me las van a pagar. Me las van a pagar. Lo siento, Irán. Tú estás bailando mucho mejor que todos. Te tienes que ir, chiquita. Y tú, Vicky. Ojalá te quedes, mami. Tienes que echarle ganas. Estás huevoneando mucho. Yo no quiero otra Marisol. Ya Marisol ya no está aquí. Estás tú. Te quiero a ti, mamá. Quiero a mis tres reinas. Lilianita, deja de armar desmadres con el... Concéntrate. La chiro a las tres. Y mi reina, tú, Ana Carolina. Tú vas a ser mi reina. Te quiero a ti, mami. Al final, tú y yo juntos. Y los demás... Hoy... Se van dos. Ojalá se pudiera. Pero me los voy a comer a todos. A todos por meterse conmigo. Están naciendo aquí, hijos de la fregada. Hay de ustedes que digan algo. Porque les lleva a la madre. Me los quiebro. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen? Te voy a comer. Te voy a comer.